Hola, bienvenidos, mi nombre es Ariane Rodríguez, bienvenido a esta segunda parte de la serie Black Lives Matter junto a Maranta Power. Hoy voy a estar hablándole acerca de algo que siento que como mujeres negras nos ha pasado demasiado a todas. ¿Cuántas veces no nos han dicho, ay te veré más bonita con el pelo lacio? ¿O cómo se ve ese pelo rizo planchado? ¿O ella para ser negra es bien bonita? ¿Deberías casarte con un blanco para mejorar la raza? Estas diferentes oraciones que escuchamos que están súper arraigadas a lo que es nuestra cultura y como generación muchas veces caemos en la mala práctica de repetirlas constantemente. Así que considero que si en algún momento has utilizado alguna de estas frases, es momento de parar. ¿Por qué? Porque son frases racistas que a lo mejor como las repetimos tanto, las vemos como algo de costumbre, pero llegan a ofender a personas que son parte de la comunidad afrodescendiente aquí en Puerto Rico. Si recuerdas alguna otra frase o palabra que consideras que repetimos constantemente y que se me quedó, déjala aquí en los comentarios para que reflexionemos un poco sobre ellas y así otras personas sepan lo que tienen y lo que no tienen que decir. Muchas gracias a Maranta Power y a Home Studios por esta oportunidad. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!